Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla, estos son los temas claves de hoy. La pobreza sigue avanzando, el DANE reveló hoy que al cierre de 2019 había muchas más familias en condición de pobreza monetaria y de pobreza extrema. Ahora, analizaremos los retos del país en esa y otras materias con el director de Investigaciones Económicas de Bancolombia, Juan Pablo Espinosa. Balance agridulce para las pymes, aunque casi todas las pequeñas y medianas empresas están operando, todavía no están a su máxima capacidad ni han recuperado todo lo perdido durante la pandemia. Analizaremos este balance de fin de año con la presidenta de ACOPI, Rosemary Quintero. La mala hora de la 14, esta prestigiosa cadena de almacenes de origen caleño, está pasando por una etapa crítica. Juan Fernández nos contará detalles de cuáles son esas dificultades y del proceso que adelantan para reorganizarse y salir a flote, todo en la movida empresarial. Y comenzamos esta emisión hablando de un tema preocupante. El DANE entregó un nuevo informe sobre el avance de la pobreza en Colombia. Con corte hasta diciembre de 2019, la llamada pobreza monetaria subió un punto porcentual, quedando en 35,7%. Además, en departamentos como Chocó y La Guajira, que ya tenían elevados niveles de pobreza, fue donde mayor incidencia de ese flagelo se registró. Si los ingresos de su hogar en el 2019 fueron 327,674 por persona, entonces su familia está en situación de pobreza monetaria. Pero si fueron de 137,150 pesos mensuales o menos, está en una condición peor, llamada pobreza extrema. Todos los ingresos que se generan en ese hogar al mes llegan hipotéticamente a una alcancía y el día 30 rompemos la alcancía y dividimos lo que está dentro de la alcancía por igual entre los miembros del hogar. Si a mí me toca menos de este rubro por persona, pues mi hogar está conformado por personas que están en situación de pobreza monetaria extrema. Según el reporte del DANE, el 35,7% de la población colombiana se encontraba en situación de pobreza con corte a diciembre de 2019, lo que significa que 661,899 personas ingresaron en esta situación y un poco más de 728,000 personas entraron en situación de pobreza extrema en el mismo año. Un poco más de dos terceras partes de los habitantes del departamento del Chocó se encuentran en situación de pobreza monetaria. Después del Chocó, los departamentos con mayor pobreza en nuestro país son La Guajira, Cauca, Córdoba y Magdalena, mientras que Cundinamarca, Valle del Cauca y Bogotá presentan un menor índice de esta situación. Es el departamento de Antioquia en donde tenemos que ingresaron 125,252 personas a la situación de pobreza monetaria. Según el DANE, en todo el país los hogares más pobres son los hogares en donde las mujeres son la cabeza del hogar. Y veamos ahora esta que es la cifra económica del día, menos 7,1% y corresponde a la contracción esperada en la economía colombiana para este año 2020, según la encuesta mensual que realiza FEDESARROYO. El estudio calcula que en promedio este cuarto trimestre del 2020 cerrará con una contracción promedio del menos 5% en el Producto Interno Bruto. Además, estima a FEDESARROYO que para el primer trimestre del 2021 la situación habrá mejorado un poco y la contracción promedio será de menos 2,3%. Y para conocer la opinión de los expertos sobre esta coyuntura económica al cierre de este difícil año 2020, saludo al doctor Juan Pablo Espinoza, director de Investigaciones Económicas y de Mercados del Grupo Banco Colombia. Doctor Espinoza, muy buenas noches. Hola, Henry. Buenas noches para usted y para toda la audiencia. Doctor Espinoza, muchas gracias. Veíamos que el DANE revela que al cierre de 2019 la pobreza en Colombia subió a 35,7%. Seguramente este año 2020 va a ser mucho mayor por los efectos de la pandemia y de la crisis. ¿Va a ser difícil recuperar en el año 2021 algo del terreno perdido, es decir, reducir, por ejemplo, la pobreza? Henry, esa es una pregunta muy importante porque en efecto lo que el reporte del DANE, tal vez una de las lecciones más importantes que nos deja, es que antes de que arrancara la pandemia en el año 2019 ya tuvimos un incremento de un punto porcentual en la pobreza monetaria y de prácticamente dos puntos en la pobreza extrema. Esto quiere decir que antes de que empezáramos a tener los primeros casos de COVID ya venía un deterioro en la situación socioeconómica de muchos hogares. De modo que llega lógicamente toda la combinación de elementos que hemos tenido a lo largo del 2020 y lo que hace es acelerar de una manera muy importante ese proceso. De modo que un estudio de desarrollo muy importante que se hizo hace poco al respecto lo que estima es que por cuenta de la pandemia ese incremento de la pobreza monetaria que fue de un punto porcentual el año pasado va a ser entre 2019 y 2020 de ocho puntos adicionales. Eso quiere decir más o menos que podríamos estar cerrando este 2020 con un 44% aproximadamente de pobreza monetaria en el país, lo cual implica un retroceso bastante significativo en materia de ganancias a nivel social que veníamos teniendo en nuestro país. De modo que para el 2021, si bien nosotros vamos a tener un rebote en la actividad productiva, que estamos proyectando en 5,5%, para que ese rebote del crecimiento económico se pueda manifestar en un mayor ingreso por habitante, pues lógicamente va a ser necesario un tiempo adicional. Ha crecido también, doctor Espinosa, este año muchísimo el endeudamiento del gobierno y es natural por todos los gastos extras que ha tenido que cubrir el gobierno por causa de la pandemia. El próximo año no sabemos si habrá más o igual endeudamiento. ¿Se necesita más endeudamiento para ayudar mediante asistencia social a la reducción de la pobreza? Una de las cosas más importantes tal vez que ha anunciado el gobierno nacional en las últimas semanas y que fue tal vez una declaración que pasó un poco desapercibida, fue haber revisado al alza hasta un 7.6% la proyección de déficit fiscal para el año 2021. Lo que eso implica es que va a ser necesario que el gobierno tenga el año siguiente que conseguir recursos de financiamiento en un monto superior a lo que tenía previsto antes. Y creo que la raíz básica de toda esa, digamos, de toda esa revisión tiene que ver con que se reconoce que a lo largo del 2021 va a ser necesario seguirle dando continuidad a varios de los programas y de los frentes de gasto que se abrieron a raíz de la pandemia. No solamente estamos hablando del tema sanitario, que lógicamente recibe una atención primordial y que sabemos que va a ser crítico en 2021 por cuenta del programa de vacunación que ya se anunció hace pocos días, pero también por el hecho de que seguimos viendo en estos últimos días una aceleración de los casos, de modo que el sistema de salud tiene que seguir robusteciéndose y tiene que tener la capacidad de podernos permitir manejar la pandemia de una mejor forma, pero también porque está quedando claro que las secuelas sociales que está dejando, pues hacen necesario que el Estado continúe apoyando a los hogares, sobre todo a esos que han caído en situación de pobreza y que requieren no solamente de subsidios, sino también de la continuidad de muchas iniciativas que han sido posibles por esta coyuntura. De modo que la respuesta corta es si va a ser necesario un mayor endeudamiento del que se tenía previsto anteriormente, pero que ese gasto extra por parte del gobierno resulta en este momento prioritario para tratar en alguna medida de amortiguar los efectos negativos que toda esta coyuntura ha traído para muchas familias colombianas. Es entendible una mayor necesidad de endeudamiento, pero el problema es que eso puede deteriorar la imagen de Colombia a nivel extranjero. Dentro de eso puede figurar esa mayor probabilidad que ustedes ven en el estudio de ustedes en Bancolombia, doctor Espinosa, sobre una posibilidad de que deterioren la calificación de riesgo de Colombia y que perdamos la calificación de país como atractivo para la inversión. Sin ninguna duda, esa es una preocupación válida, teniendo en cuenta lo que pasó, lo que ha venido ocurriendo a lo largo de este año 2020, esa contracción superior al 7% de la actividad productiva, el hecho de que estemos hablando de un endeudamiento público por encima del 65% del PIB, todo eso ha hecho soltar las alarmas de las agencias calificadoras de riesgo que son las encargadas de determinar qué tan riesgoso es cuando el Estado colombiano solicita nuevos recursos de financiamiento. Uno de los grandes temas que tenemos hacia el 2021 es justamente cómo se van a dar esas decisiones y si vamos a ser capaces de mantener como país ese estatus de grado de inversión que garantiza seguridad para los inversionistas y que se vuelve ese elemento que genera confianza de cara a quienes ponen su dinero en el país. Nosotros lo que hemos encontrado en ese análisis es que Colombia, si lo comparamos con el resto de países que tienen una situación crediticia similar, está en un nivel de riesgo medio. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nos hemos afectado más que el grupo de economías comparables a nosotros, pero que ese grado de deterioro no es un grado de deterioro extremo que nos ponga en una amenaza inminente de perder el grado de inversión. Tenemos una tarea muy grande por hacer el próximo año porque va a ser indudablemente 2021 el año en el que se tengan que concretar muchas reformas, empezando por la tributaria, para poder poner esa cota inicial que nos mantenga sobre ese mismo nivel. Pero también va a ser importante la manera como la economía rebote y de acuerdo con esa cifra que dije hace un momento de cinco y medio de crecimiento el próximo año, si eso se logra materializar, si además de eso tenemos un avance en el frente de reformas y si nuestro país logra exitosamente contener el avance de la pandemia, pues creemos que hay razones para pensar que esa calificación se puede mantener. Pero lo que acabo de decir lógicamente implica que tenemos varios frentes de trabajo abiertos y que no podemos perder ni un solo día al próximo año para poder hacer que nuestro país definitivamente avance por la dirección correcta. Pues doctor Espinosa, ojalá y no ocurra, esperamos que así lo vean las calificadoras, que lo entiendan y que Colombia pueda mantener ese grado de inversión. Muchísimas gracias por estas consideraciones, una buena noche. A ustedes muchas gracias Henry y una feliz noche para todos. Muchas gracias al doctor Juan Pablo Espinosa de Bancolombia. Así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere. La alcaldía de Bogotá impuso medidas para el ingreso al comercio, a restaurantes, hoteles y a entidades públicas. Ya nos vemos con los detalles. Nuevamente en Bogotá la medida del pico y cédula para controlar los aforos y las aglomeraciones en la ciudad. Las autoridades advierten que se han incrementado los contagios de COVID-19, sobre todo en sectores donde hay más centros comerciales. Bogotá decretó el pico y cédula como medida de control de aforo. La restricción funcionará de la siguiente manera. Los días pares tendrán restricción las cédulas terminadas en dígitos 0, 2, 4, 6 y 8. Y los días impares tendrán restricción las cédulas terminadas en números 1, 3, 5, 7 y 9. Y escuche esto, porque la medida aplica para el ingreso a todo establecimiento abierto al público, para realizar actividades tales como la adquisición y pago de bienes y servicios, compra de cualquier producto al por mayor y al detalle. Tiendas, supermercados, gimnasios, restaurantes, gastrobares, servicios bancarios y financieros, atención al ciudadano en entidades públicas y trámites notariales. Este decreto también contiene algunas excepciones como farmacias, servicios de salud, la persona que le sirve de apoyo a adultos mayores, personas en condición de discapacidad o enfermos con tratamientos especiales que requieran acompañamiento, personal médico y demás vinculados con la prestación del servicio de salud debidamente identificados. Y ojo a esto, servicios y trámites notariales, bancarios y financieros, además administrativos, que para su realización requieran la comparecencia simultánea de dos o más personas. Solo una persona por núcleo familiar debe ir a hacer las compras, se va a hacer el control al ingreso de los centros comerciales. La razón de esta medida es el elevado número de contagios que se han presentado en Bogotá en las últimas dos semanas, a lo que se suma el indicador más importante, la ocupación de las unidades de cuidado intensivo, en donde la capital se ubica en el 60.7% de camas para COVID-19 y un 72.7% en ocupación para otras patologías. Y ojo a este dato revelado por la alcaldesa y que enciende las alarmas. El contagio en Bogotá no está creciendo en el centro, está creciendo en Usaquén, en Chapinero y en Suba, que es donde está el grueso de los centros comerciales, que han relajado las medidas de bioseguridad. De mantenerse las aglomeraciones e incrementarse la tendencia de contagio, no se descartan nuevas medidas de restricción. ¿Pero qué tanto afectarán esas nuevas restricciones, ya no al comercio, sino a las empresas manufactureras y a las pequeñas industrias? Para hablar de este tema, le doy la bienvenida a la doctora Rosemary Quintero, ella es la presidenta de ACOPI. Doctora Rosemary, buenas noches de nuevo, bienvenida. Muchas gracias por el espacio. Doctora Rosemary, el comercio en Bogotá claramente, y es entendible, están muy nerviosos con estas restricciones porque va a afectar de alguna manera las ventas de los establecimientos comerciales. ¿A ustedes qué tanto los puede afectar, directa o indirectamente? ¿Supone uno que si no hay las mismas ventas en el comercio, se pueden reducir también los pedidos a las empresas manufactureras? Sí, es que total hay una interdependencia en la afectación, en las decisiones que se tomen. El comercio es el punto final de los servicios y los productos lleguen al consumidor final. En ese orden de ideas, todas las cadenas productivas se ven afectadas en la medida que se toman medidas tan representativas, sobre todo teniendo en cuenta cuánto tiempo estuvimos, estuvimos en cuarentena total. Y por otro lado, si vemos el proceso mismo de reactivación, no todas las empresas han podido reactivar los negocios, los locales, los procesos productivos como tal. Y las que han logrado hacer una apertura de las mismas, no están utilizando su capacidad instalada al máximo. Pero también tenemos que ser conscientes, el tema de salud es fundamental y hay una capacidad hospitalaria limitada, a pesar que se han hecho esfuerzos también por ampliarla cuando comenzó el COVID. Pero si ya se corren los riesgos de que se supere esa capacidad instalada hospitalaria, pues es muy crítico. Y ahí volvemos a lo mismo, el tema de autocontrol, autocuidado de la ciudadanía en general. Creo que justamente ese es el mayor temor de todos los empresarios del país, de todos los sectores, la posibilidad de volver a nuevas cuarentenas. Ustedes, por el ritmo que está cogiendo otra vez esta pandemia en Colombia, temen que eventualmente enero o a más tarde en febrero podríamos estar enfrentando de nuevo cuarentenas, por lo menos sectorizadas? Muy seguramente y las decisiones que están tomando ahora nuevamente de pico y cédula en las ciudades, eso ya va a generar afectación a actividades que no habían podido aperturar con la mayoría de las empresas y que han hecho incluso inversiones muy importantes. Si tomamos solo un ejemplo, restaurantes. Muchos de los restaurantes para cumplir un aforo que permita tener por lo menos el punto de equilibrio y algo más, hicieron inversiones muy representativas. Y con estas decisiones, de una u otra manera, va a bajar el consumo teniendo en cuenta el aforo con el que se cuenta hoy. Pero esa inversión, si hay una reducción de las ventas a esa acomodación de estructura económica, estructura de costos, va a generar mucho más impacto. Vemos que el próximo año, y eso lleva precisamente a las perspectivas para el 2021, el primer trimestre, incluso los dos primeros, van a ser bastante complejos y vamos a seguir hablando de reactivación. Y seguramente vamos a requerir otro paquete de apoyo por parte del gobierno nacional. Doctora, después de todo este año tan difícil, tan crítico para las industrias, ustedes ya venían recuperándose en términos de que el 95% por lo menos de las empresas ya vienen operando normalmente, aun cuando, como usted lo decía, no con toda su capacidad. Eventualmente, todas estas restricciones van a hacer que se estropee, digamos, esa recuperación de las empresas en Colombia. Pues aquí nosotros si lo vemos desde el mismo nivel de contagio y directamente en las empresas, vemos que hay una afectación muy leve en cuanto a contagio, pero hablando de trabajadores. Pero muy significativa desde el punto de vista económico, porque es el empleador quien le toca asumir prácticamente lo que el sistema de seguridad no está cumpliendo. Pero cuando vemos al consumidor, al que nos está comprando, el que le está comprando el comercio, el que lo visita diariamente, sobre todo en una época como esta, pues vamos a tener afectación, porque recordemos que históricamente este trimestre es muy importante, al final, para la recuperación o el equilibrio en cuanto a las ventas y para sacar un promedio muy importante como resultado de todo el esfuerzo que se ha hecho por un año. Y este año es muy poco el tiempo que hemos podido nosotros realmente desempeñarnos como tejido empresarial apropiadamente. Doctora, ¿ustedes tienen ya algún balance consolidado de cuáles fueron las pérdidas, el impacto de la pandemia este año en las pequeñas y medianas empresas? Por ejemplo, ¿cuántos billones de pesos se perdieron? ¿Cuántos empleos finalmente se perdieron? ¿Y cuántos se han recuperado durante la reactivación? Pues en empleo, ustedes han visto las cifras que perdimos casi más de 4 millones, que todavía están pendientes por recuperar algo más de 1.500.000 empleos, que estamos frente a la misma incertidumbre, si hablamos de la misma enfermedad como tal, estamos viendo que hay una mutación de la misma, estamos viendo que está incrementando el contagio y que se tomarán decisiones. Estamos seguros que el gobierno nacional no va a tomar seguramente una decisión de cierre total como correspondió por esos dos meses que los vimos largo y con gran afectación, pero sí se va a tomar algunas medidas que van a impactar mucho más a los sectores que ya vienen significativamente impactados. Y en cifras específicas de billones, nosotros no tenemos la cuenta, incluso siempre, lo repito, necesitamos el apoyo de la institucionalidad y la más representativa para colaborar en esa labor. Son las cámaras de comercio. Consideramos que cuando se cumpla la fecha para la actualización del registro mercantil, ahí vamos a determinar elementos muy importantes de pérdida del tejido empresarial y eso me lleva a algo también significativo y es que se está viendo la posibilidad de una reducción de las tarifas de registro mercantil para el próximo año por impacto COVID. Ojalá esa reducción de las tarifas sea significativamente representativa, que no estemos hablando de un 5 o 7 por ciento, que estemos hablando incluso que las microempresas no tengan que pagar ningún valor para hacer actualización de registro. Quizás la pequeña un porcentaje de un 50 por ciento y la mediana podría pagar un 75 por ciento. Pero hay que tomar medidas como esta, incluso que sirven para monitorear la realidad del tejido empresarial. Doctora Rosemary, quisiera hacerle una pregunta sobre un tema muy coyuntural por estos días que puede también terminar impactando muy difícilmente a las empresas, es el salario mínimo. Quedó en manos del gobierno, ustedes lo último que propusieron fue 2,7 por ciento de reajuste. ¿En cuánto creen que el gobierno podría estar fijando? ¿Ya les hicieron alguna consulta a ustedes sobre las intenciones del gobierno? ¿En cuánto creen que el gobierno podría estar fijando con el presidente? Reunión con el presidente no hemos tenido, todavía no hemos sido citados. Nosotros estamos convencidos que bajo el criterio de responsabilidad del empleo que generamos y que hemos podido con gran sacrificio mantener, pero también se le tiene que sumar que debemos seguir recuperando el empleo que aún está perdido y generar nuevas oportunidades. Ese incremento no puede exceder. Nosotros estamos seguros que de pronto quizás llegar a un 3 por ciento ya sería bastante representativo para un tejido empresarial que no está teniendo las condiciones apropiadas. Entendemos la posición de ustedes, doctora. Pues bueno, de aquí al 30 de diciembre a más tardar se conocerá entonces ese incremento. Doctora Rosemary, muchas gracias y una feliz Navidad. Una feliz Navidad para todos. Gracias. Muchas gracias a la doctora Rosemary Quintero, presidenta de ACOPI. Hacemos otra breve pausa y les contaremos cuántos inmigrantes procedentes de Venezuela hay en Colombia y cuáles son las principales necesidades. Y a esta hora le doy la bienvenida a Juan Fernández, que como todas las noches nos trae la movida empresarial. Juan, muy buenas noches. ¿Cuál es el tema de hoy? Muy buenas noches. Hoy le voy a hablar de Almacenes La 14 y ese anuncio sobre la solicitud que está haciendo a la superintendencia de sociedades para iniciar un proceso de reorganización empresarial y así proteger a creadores, aliados, colaboradores y también los accionistas. Esos procesos no significan el fin de las empresas, al contrario, pueden ser una salida a las dificultades. Pero lo interesante es ver ese caso de negocio de la 14 que lleva años atravesando diferentes situaciones internas, familiares, y ahora en medio del COVID que han llevado a no poder solucionar sus problemas financieros. Juan, ¿y cuál es la historia de esta cadena de Almacenes La 14? Pues mira, Almacenes La 14 ha sido la cadena más tradicional de Cali. Fue fundada en 1963 por don Jaime Cardona, surgió como una ferretería y luego llegó a ser una de las empresas más fuertes del Valle del Cauca. Don Jaime Cardona, su fundador, nació en Aguadas, Caldas. Empezó a diversificar su oferta de productos e idear ese lugar en el que prácticamente se conseguía de todo. Esa expansión de la 14 le tomó a don Jaime unos 20 años, solo después de ese tiempo, en 1983, pudo abrir un segundo local que fue emblemático, ubicado en la avenida Sexta de Cali. Después vino una expansión adicional, se convirtió en referente en la región, sumó nuevas aperturas en otras zonas del país, alcanzó a tener unas 30 tiendas en todo Colombia y ventas superiores al billón y medio de pesos. Juan, ¿y cuáles son esos problemas internos que estaba atravesando la cadena? Pues en Río, en Jaime Cardona falleció en 2015 y cambiaron las cosas y hasta la oferta de productos que fue otra. Los proveedores, algunos se fueron. Tras su fallecimiento, la gerencia la asumió Manuel Guillermo Escobar, implementaron un plan para poder dar estabilidad a la operación. Eso significaba poner la casa en orden y, por otro lado, tratar de contener los líos familiares. Se rumoró inclusive que Éxito los iba a comprar y hasta Walmart para ingresar a Colombia. Manuel Guillermo Escobar fue relevado de la gerencia y dio paso a Gustavo Andrés Cardona, que ya había pasado por la empresa de su familia. Hubo más cambios, entre ellos la llegada de Luis Eduardo Pérez como gerente. A través de inversiones de la 14, la familia también entró en la construcción de centros comerciales, entre ellos Calima, en Bogotá, recientemente vendido a inversionistas chilenos. En esta solicitud ante las supersociedades de ser admitida, quizás sea la última oportunidad que tenga la 14 para poder salir adelante. Juan, muchísimas gracias. Nos veremos mañana con más movidas empresariales. Y esos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 3.442 pesos con 41 centavos, subió 22 pesos con 15 centavos. El petróleo Bren de referencia para Colombia bajó 2,89 por ciento, se ubicó en 50 dólares con 75 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.048.000 pesos la carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó fuertemente 3,44 por ciento. La acción que más se valorizó fue la de Cemex Latam Holding con una ganancia de 5,33 por ciento y la que más bajó fue la preferencial de Bancolombia con un retroceso de 5,61 por ciento. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Un informe de inmigración en Colombia revela los siguientes datos en torno a la inmigración de ciudadanos venezolanos a nuestro país. Con corte a septiembre, la cifra de venezolanos en Colombia llegó a 1,7 millones. El 55 por ciento de ellos están en situación de irregularidad, pues no tienen su estatus migratorio definido. Y frente a las necesidades que enfrentan, el 95 por ciento de ellos dijeron que requieren alimentos, el 53 por ciento requieren vivienda y el 45 por ciento que lo que necesitan es un empleo. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Sino Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tengan una feliz noche.